Buenas tardes a todos mis amigos a través de las redes sociales. Estamos comenzando desde ya a través de OVM Radio, OVM TV también. Estamos en YouTube y en Facebook. Un caluroso saludo a todos ustedes felices y contentos en esta tarde de compartir con todos ustedes. Entonces, díganme cómo se encuentran, cómo están en este inicio de esta nueva semana. Bueno, nosotros por acá estamos muy contentos, acá en el Doral, donde se ubica el estudio de OVM Radio y OVM TV. Ahora le damos comienzo a nuestro programa, Viva las Tardes. Tenemos una invitada muy linda, muy especial y tengo un tópico. El tópico dice así, de la abundancia del corazón hablan las redes. ¡Wow! Vamos a ver y conocer de qué se trata. Con nosotros se encuentra la bella Annie Ocasio. Annie, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, gracias a todos ustedes por darme este espacio, por invitarme. De verdad que estoy muy contenta y súper honrada de estar contigo en la tarde de hoy. Amén, amén. Nosotros también y con toda nuestra audiencia y los radio escucha. Pero, ¿qué nos dice de Annie Ocasio? ¿Qué tiene que ver este tópico contigo, Annie? Mira, hay algo que hemos estado trabajando mucho en las redes y me gusta hablar, me gusta compartir muchas cosas en las redes sociales. Casi siempre son mensajes, son temas que nos ayudan a pensar un poquito. Entonces, para mí es súper importante el tema de la abundancia del corazón, hablar en las redes sociales. Porque es lo que somos, ¿verdad? De nuestro corazón, de nuestra mente. Y así es como nos vamos a expresar en diferentes momentos. Para mí este tema es súper interesante y súper agradable, ¿verdad? Poder comentarlo y sobre todo contigo que estamos en las redes sociales. Es muy importante ver cómo nosotros nos presentamos en las redes y damos un buen ejemplo y un buen testimonio de quiénes somos. Definitivamente, y estoy anticipada de conocer mucho más de las redes sociales de lo que conocemos hasta ahora. Pero antes, Annie, cuéntanos de ti. ¿Cómo es que tú te involucras en esto de las redes sociales? Y hablamos un poquito antes de comenzar el programa de las cosas que estás haciendo de parte del ministerio. En las redes sociales, pues mira, siempre me han gustado las redes sociales, pero me gusta, son muy privadas, ¿verdad? Estoy casada, tengo dos niñas, ambas son dos niñas, una de 17 y una de 13. Yo soy muy cuidadosa con las cosas que posteo con relación a la familia y dónde estamos y todo lo demás. Eso es una de las cositas que tomo en consideración. También trabajo en el Ministerio de Generación Influyente. Eso es un ministerio que está dirigido a los jóvenes y también ayudándolos a cómo desarrollar diferentes áreas, entre ellas el liderazgo, pasos de vida, cómo ellos alcanzar su 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 suces o su éxito, ¿verdad? Las diferentes cosas, cómo ellos permanecer y ser y tener una buena identidad en Cristo. Esas son las cositas que trabajamos dentro de Generación Influyente. Y es un grupo donde está abierto para todo el mundo, todo el que quiera. Lo hacemos a través de las redes sociales. Para nosotros las redes sociales es un punto de encuentro. Es un punto donde podemos conectarnos de todos lados y poder llevar este mensaje y poder ser el participante, ¿verdad? Del éxito de muchas otras personas y conectarnos unos con otros. ¿Qué más te puedo contar de mí? Y comencé en la radio obligada, por accidente, no obligada, fue más por accidente. Teníamos que llenar unas vacantes y yo dije, bueno, pues yo lo hago, ni modo. Yo me atrevo y entonces ahí comencé poquito a poco en lo que es en la radio, mucho más tras bastidores. ¿Y qué más te puedo contar? Hago muchas cosas, trabajo con la comunidad, me encanta ver a la gente prosperar, me encanta ver a la gente cumplir sus sueños. Entonces, si hay algo que me llena es poder ayudar a las personas. Los títulos no me interesan mucho, ¿verdad? Lo que me gusta más es poder sonreír y ver a las personas satisfacer, ¿verdad? Y hacer lo que más les guste hacer. Ahora, ¿cuál es tu testimonio en el momento que te das cuenta que el Señor te había llamado para el ministerio? Pues mira, comencé o estudié siempre en una, soy puertorriqueña, estudié en una escuela privada, en una escuela cristiana, y mis padres siempre me inculcaron lo que era el evangelio y ese temor a Dios, ¿verdad? No el miedo, pero sí el temor, el respeto. Y que Dios siempre estaba presente y que Dios nos amaba y todo lo demás. Ya en mis años de juventud y universidad, pues ya uno empieza a tomar unos pasos un poquito desviados y se cree, los jóvenes nos creemos, que somos superhéroes y que nada nos va a pasar. Y en esas etapas estuve, ¿verdad? En que pensé que nada me sucedería y nada me iba a pasar y todo lo demás, pero mientras tomaba decisiones erradas, comenzaba a caer en depresión y mi autoestima se fue bajando un poquito, un poquito hasta que un día dentro de una depresión bien profunda le dije al Señor ya estoy cansada, no quiero más, y ahora sí voy a coger las cosas en serio. Ya estaba en mi segundo año de universidad. Y así poquito a poco Dios fue ayudándome y fue revelándome muchas cosas en cuanto a mi identidad, en cuanto a mi autoestima, quién era, cómo conducirme, lo mucho que me amaba, lo que me perdonaba y todas esas cosas y poquito a poco. Y eso mismo es lo que queremos transmitir a los jóvenes, que muchas veces tomamos decisiones equivocadas y muchas veces tomamos decisiones que tienen sus consecuencias, pero dentro de todo eso Dios está presente, dentro de todo eso Dios continúa amándonos. Le digo a los jóvenes que no hay nada tan malo que nosotros podamos hacer que Dios deje de amarnos, ni tampoco algo tan bueno que nosotros pensemos que estamos haciendo en que haga que Dios nos ame más, ¿verdad? Dios nos ama y punto. Y su amor es incondicional. Entonces ese fue el amor que a mí me ayudó a salir de muchas cosas y hoy me ha regalado una familia hermosa, un esposo estupendo, unas hijas bellas, súper talentosas, los tres. Ellos tienen mucho más talento. Y entonces, pues nada, y doy gracias a Dios, estoy súper agradecida de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¡Guau, Ani! ¡Qué alegría, qué gusto conocer tu familia, conocer tu entorno! Sí, a veces pasamos por ciertas dificultades en nuestras vidas que nos hacen llegar a los pies de Cristo. Pero qué lindo, porque ahí tenemos el refugio, ahí nos podemos volver a levantar, a equipar, a refrescar totalmente nuestros pensamientos, cómo seguir adelante, cómo volver otra vez al carril que nos desvió, pero ahora Dios nos vuelve nuevamente a organizar nuestras vidas. Y la verdad que es algo maravilloso. Y hablando de las redes sociales, que son fundamentales para nosotros poder llevar este lindo mensaje, ¿cómo es que manejas, qué balance tienes entre tus hijas lindas, que son tan jóvenes, y también el ministerio? Pues ellas son parte de nuestro ministerio. Ellas son parte de esa generación influyente. Ellas son parte de todo lo que nosotros hacemos. Y aprendí a mantener ese balance y aprendí a hacer las partes, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender o que darnos cuenta es que la familia es el centro de todo. Y cuando Dios llama a una persona, realmente está llamando a la familia completa. De alguna manera u otra. Unos pueden ser la cara, el otro puede trabajar tras bastidores, el otro puede trabajar las redes sociales. Pero el llamado es para todos. Por eso, por alguna razón, Dios nos ha unido, ¿verdad? Para llevar ese propósito completo. Ellas son parte de lo que nosotros hacemos. Ellas son parte integral de lo que nosotros hacemos. Así que cuando vamos a agendar algo, cuando vamos a trabajar alguna actividad, cuando vamos a hacer algún live, cuando lo tratamos de hacer todos en ese común acuerdo de que no vaya a dejar a una en alguna actividad que no pueda participar o todo lo demás. Así que es un poquito difícil. Pero al final, cuando se logra, la satisfacción es increíble porque estamos todos en un mismo pensar, ¿verdad? En un mismo sentir. Ani, hablaste de muchas cosas que haces para el ministerio. ¿Cómo balanceas tantas tareas de parte de Dios? Tienes que contarnos porque hay muchas personas que tienen una o dos cosas y muchas veces pues no las llevan a cabo en su totalidad. Pero es bueno aprender de otros como de tu persona que tienes esa oportunidad de poder manejar tantas cosas dentro del ministerio y poderlas conllevar todas. Mira, hay dos cositas que uso. Primero es la tecnología. Si mi calendario, tengo un calendario físico que tengo que escribir para acuerdarme de las cosas. Tengo el, obviamente el del teléfono que comparto con el resto de la familia. Estamos todos añadiendo cosas a ese calendario para ver cómo entonces balanceamos. He aprendido a decir que no. He aprendido a decir ahora no puedo. Vamos a ver si lo podemos agendar más adelante porque en este momento estamos ocupados o nuestras prioridades son diferentes. Así que le damos prioridades a las cosas que nos van a ayudar a alcanzar ese próximo nivel o a esa meta que nos hemos propuesto tanto como familia y como ministerio. Tenemos unos días fijos en que trabajamos y unos horarios que bloqueamos y que lo dedicamos a ciertas cosas. Por ejemplo, a prepararnos para los live, a preparar nuestro programa de radio, a preparar nuestras talleres, a preparar nuestros podcast, a preparar tantas cosas. Entonces tenemos horarios que están bloqueados para eso. Utilizo las notas de mi celular para cualquier idea que llegue. Le pongo la nota y lo pongo yo. Tengo que desarrollar esa idea. Nos levantamos temprano, nos acostamos tarde. ¿Qué más te puedo decir? La tecnología es vital y aprender a decir que no. Guau, pero para el Señor, no sé, Dios nos da las fuerzas, la habilidad para poder hacer las cosas que Él nos envía a hacer y es tan lindo. Yo por lo personal amo lo que hago porque sé que estoy llevando las buenas nuevas a diferentes países y a diferentes personas que Dios nos permite lograr y alcanzar. Y tengo muchos colegas y todos hacemos este trabajo y Dios nos da para todos, para que podamos seguir adelante y la verdad que es algo maravilloso de parte de Dios. Amén, amén, amén. Es una aventura increíble, pero de la misma manera es tan gratificante saber que estás haciendo la voluntad de Dios y que estás obedeciendo lo que el Padre te ha mandado a hacer, que realmente cuando uno siente que está cansado, Dios nos da nuevas fuerzas. Cuando uno piensa que ya la creatividad se te ha ido, ahí Dios te da una idea o te da un sueño y tú nada más la desarrollas. Nos conecta con otras personas que nos pueden alumbrar y que nos pueden arrojar luz a lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Dentro de la voluntad de Dios. Así que Dios es maravilloso. ¿Cómo has manejado los cambios en este tiempo de pandemia? Gloria a Dios, ya se fue el 2020. Amén, aleluya. ¿Cómo manejaste esa etapa y qué expectativas tienes para este año? Pues al principio fue un poquito difícil porque somos cuatro, ¿verdad? Y los cuatro trabajamos en la casa. O sea, tengo a mis niñas tomando escuela desde el hogar, mi esposo también está trabajando desde aquí y yo estoy trabajando, tengo mi trabajo, como uno dice, de ocho a cinco y después todo lo demás que uno tiene que hacer. Pero como te dije, fue más, al principio fue un poquito difícil porque no sé si los que trabajan en la casa, pero tú ves como que un poquito de ropa hay puesto y tú dices, pues déjame ponerle esta tanda a lavar en lo que hago esto otro o en lo que tomo esta llamada o hago esta conferencia y realmente no se puede. Así son lo mismo de ahorita. Poder bloquear tu tiempo en que voy a trabajar de esta hora a esta hora, voy a hacer las cosas del hogar de esta hora a esta hora y poner tareas y que todos los demás, ¿verdad? Nos ayuden en ese proceso. Lleva mucha disciplina. Cuando uno está en la casa, el nivel de enfoque yo creo que es más pequeño. Así que es mucha disciplina, mucho trabajo. Gracias a Dios, él nos ha dado un año para nosotros poder irnos a acoplar. ¿Cuándo regresaremos a lo que era o a lo que puede ser la normalidad? No sabemos, pero mientras tanto nos vamos abrazando los cambios y haciendo lo mejor que podamos. Y definitivamente la tecnología y las redes sociales han sido de bendición para nosotros para poder mantenernos enfocados en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para mí es una gran alegría poder interactuar a través de las redes sociales porque es que el alcance es mucho mayor. Podemos estar acá nosotras y estar conectándonos con otros países. Y qué bonito es eso. Y las personas pueden enviar sus mensajes, pueden hacer sus contactos referente a lo que estamos hablando, incluirse en la conversación, incluirse siendo parte de todo lo que estamos trayendo para mejorar otras vidas, para que otras vidas puedan también coger de esos consejos, para que también ellos puedan trabajar y elaborar y lograr todo lo que tienen en mano para que puedan seguir adelante y enfocarse en cosas nuevas. Y hablando de cosas nuevas, que ya comenzamos este nuevo año, ¿qué es lo que tienes anticipando en cuanto al ministerio y el desarrollo familiar? Pues estamos trabajando con diferentes talleres en términos de desarrollo, de liderazgo específicamente para los jóvenes, los juveniles. Siempre trabajamos con los padres, trabajamos con líderes de jóvenes, trabajamos con todo el que quiera trabajar, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en generación influyente, creíamos que era una generación en específico, pero Dios ha sido tan maravilloso que cuando te hablas de generación, en general, puedes hablar de cualquier generación. Y todas las generaciones son influyentes de una manera o de otra, ¿verdad? Hay una generación de personas mayores que influencian en la vida de los más jóvenes. Mi abuela tiene mucha influencia sobre mi vida, mi mamá y todos los demás. Son generaciones que siguen marcando la vida de otras generaciones. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Tenemos preparados talleres, estamos trabajando en más eventos en línea. Gracias a Dios nos ha unido con personas de otros países hablando, ¿verdad? De la tecnología, personas de Santo Domingo, personas en Puerto Rico, personas en otros estados como Arkansas, personas aquí mismo en la Florida donde nosotros nos encontramos. Pero ustedes están en Miami, yo estoy acá en Orlando. Esto ha sido algo muy bonito de parte del Señor. Que estén pendientes a nuestras redes sociales para que sepan todo lo que estamos haciendo y todos los eventos que estamos trabajando a nivel de línea, ¿verdad? Que talleres que son todos de capacitación para poder seguir desarrollándonos y seguir creciendo en nuestra vida. Si quieres, puedes dar todos esos datos que quieras compartir con la audiencia en estos momentos. El Facebook de Generación Influyente nos puede conseguir en todas las redes sociales como Generación Influyente y también en nuestra página de web, generacioninfluyente.com. Mis redes están como Annie Ocasia. Ahí estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter. Tengo un TikTok, pero no lo uso todavía. No creo que tenga ni un video hecho. Así que vamos a ver, a lo mejor este año también incursionamos lo que es el TikTok y nos ven haciendo videos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que Dios quiere para nosotros? Pero lo tengo separado, ahí está. ¿Qué más? Pero todas las redes como Annie Ocasio o Annie Ocasio Hassett y en Facebook es Generación Influyente. Y la página de Facebook también está ahí. Todas nuestras redes sociales en generacioninfluyente.com. Annie, ¿qué mensaje les puedes regalar hoy a la audiencia aprovechando este espacio y este tiempo? Mira, algo que para mí es y que ha estado rondando mi cabeza en estos últimos días es el no complicarnos y el vivir la vida, ¿verdad? Dios nos ha dado esta hermosa vida para nosotros disfrutarla. Y Dios nos ha dado esta hermosa vida para nosotros poder ser embajadores y poder mostrar a otros que podemos ser felices en medio de una situación difícil, que podemos gozar en medio de una situación y mantener el gozo del Señor, que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro constante, ¿verdad? Y que no importa la situación y no importa lo que estemos pasando, cuando sí validamos las emociones, las emociones no son malas, hay que, ¿verdad?, controlarlas y hay que trabajarlas y hay que estar aware de lo que estamos sintiendo para poder trabajarlo. Pero pese a todas esas cosas, Dios es nuestra constante y Dios es el que permanece fiel y permanece para siempre, ¿verdad? Entonces, el ser intencional en todo lo que hagamos, en ser intencional en compartir a Dios en las redes sociales, el ser intencional en nuestros pensamientos, en cuidar qué es lo que vemos, qué es lo que decimos, qué es lo que escuchamos, que vaya, que esas cosas que nosotros estemos dejando entrar a nuestra mente sean cosas que nos edifiquen, que nos traigan paz, que nos añadan y no que nos quiten, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, vivir una vida intencional y vivir esta vida, ahí la gente cuando le da el miedo, se paraliza y deja muchas oportunidades pasar, pero de todas las oportunidades nosotros aprendemos, de todas las situaciones nosotros aprendemos, así que no complicarnos, el evangelio yo creo que es sencillo y nosotros nos complicamos a veces las cosas, ¿verdad? Vivir una vida agradable a Dios, ser obediente y amar a Dios sobre todas las cosas. Para aquellas personas, Annie, que están pasando por miedos, por temores, por tantas cosas que escuchamos y vemos a través de las redes sociales, a través de los televisores y tantos otros modos de comunicación, ¿cómo ellos pueden comenzar este año nuevo en una nueva dirección, en un nuevo enfoque? ¿Qué les diría? Hay cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer. Una de ellas es, creo que es prestarle, o darle más importancia a las cosas que las que se merecen. Si hay cosas que estamos viendo y hay cosas que estamos escuchando y hay cosas que estamos sintiendo, que nos están robando o tratando de robar la paz, esas cosas debemos alejarnos un poquito de ellas, ¿verdad? Y no darle tanta cabida y tanto espacio en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay cosas que nosotros debemos de aprender a alejarnos para dejar que Dios sea el que nos hable y escuchar la voz de Dios. Si hay relaciones que te están perturbando y hay relaciones que no te están dejando alcanzar, vamos a pensar un poquito en ese tipo de relación y ver si lo que necesitamos es espacio para entonces poder nosotros trabajar con nuestra vida y trabajar con lo que nosotros queremos hacer y que esas relaciones, ¿verdad? No nos atracen en nuestro caminar. Así que si en este momento tienes miedo de algo y no conoces al Señor, hoy es un momento especial y espectacular para darle tu vida al Señor, para que Dios remueva de ti todos esos miedos y te dé la paz y la seguridad que solo Él te puede dar, incluyendo el gozo, el amor y todo lo demás que Dios sabe hacer. El miedo sí es algo real, ¿verdad? Pero que cuando conocemos a un Dios que nos da las fuerzas y que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos dio un poder de amor, de poder, de dominio propio, entendemos que podemos sobrepasar esos miedos y que esos miedos son escalones para nosotros poder llegar hasta el próximo nivel. No estamos hablando de una súper fe ni estamos hablando de un súper pensamiento positivo, estamos hablando de conocer nuestra identidad en Cristo y saber hasta dónde Dios nos ha llevado y dónde Dios nos quiere posicionar. Entonces el miedo puede ser real, pero lo que está dentro de ti es mucho más grande que el miedo y de esos miedos aprendemos a fortalecernos y a agarrar, a coger coraje como uno dice y ponernos bravos y utilizar ese miedo para alcanzar nuestro próximo nivel. Ani, y recomendarles a todos un ejercicio ideal que es la palabra de Dios. La palabra y la oración, puede venir lo que sea, pero no hay mejor ejercicio que tú leer la palabra y estar en oración y tener esa intimidad y ese momento con el Señor que yo creo que es el que nos llena de fuerzas y nos inspira a seguir hacia adelante. Definitivamente, y es la única forma que nosotros podemos acogernos a esa paz, a esa tranquilidad en medio de la tormenta. No es que no van a venir tormentas, no es que no vamos a tener tiempos difíciles, situaciones que se van a levantar. Estamos viviendo en un mundo complejo, pero qué tal si hacemos el ejercicio que le estamos recomendando a todas las personas que nos escuchan y nos ven, sean las mañanas, hoy, en la tarde, en la noche, porque este programa sigue en las redes sociales, pero que tengan ese encuentro con el Señor a través del ejercicio de la palabra de Dios, que es el espíritu. La palabra es espíritu, la palabra es eficaz. La palabra, cuando nosotros la leemos, necesitamos, como tú dijiste ahorita, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Muy importante, porque por el corazón se cree, pero por la boca se testifica. Y eso no permite que haya impedimentos entre tú y Dios. Para que la oración llegue al trono del Padre, pueda escucharte y acudir a esa necesidad específica que pueda existir en tu vida en estos momentos. ¿Qué nos dices, Annie? Eso es así, mira, podemos hacer muchas cosas, podemos tener muchos planes, podemos, Dios mío, tener tanto, ¿verdad? Y querer hacer tanto, pero si no tenemos a Dios como el centro de esos planes, y si no dejamos que Dios sea el que diste esos planes y que Dios sea el que nos dirija, nada puede pasar, ¿verdad? Nada va a pasar. Entonces, si en estos momentos todavía, ¿verdad? Estás escuchándonos y no entiendes lo que estamos hablando, o quieres conocer a ese Dios que nosotros estamos diciendo, que en medio de cualquier situación, porque como dice Elaine, vamos a tener situaciones, vamos a tener problemas. Yo creo que si Jesús dijo algo, la palabra más profética, segura, yo creo que fue cuando dijo, cuando en el mundo tendré esa aflicción. Pero inmediatamente dijo, confía, pero confía porque yo he vencido al mundo. Así que ese es el Cristo que nosotros hablamos, ese es el Cristo que nosotros presentamos en las redes, en las redes sociales, eso es lo que nosotros estamos presentándote a ti en este momento, es un momento, estamos empezando el año, así que es una, perfecto, cualquier momento es muy bueno, y cualquier momento es perfecto para abrazar ese sacrificio, y abrazar eso, eso que Dios, verdad, llevó a su Hijo a la cruz, para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí hablando de él, y tengamos esa reconciliación junto con el Padre, y podamos tener eso que estabas hablando, de escucharlo, y de la, que hace viva la palabra, y esa oración, y es hermoso, tú poder tener ese tiempo de intimidad con el Señor, donde no es un monólogo, sino es una conversación, y él te habla, y tú lo escuchas, y junto, verdad, pueden llegar a más allá, así que, no estamos locas, esto todavía ocurre, todavía Dios habla, todavía Dios, verdad, es real, y está vivo, y es eficaz, y la palabra de Dios es, es increíble, yo creo que es nuestro, si hay uno de los buenos regalos que Dios nos ha dado, es la palabra, y el poder intimidar, y ser uno con él, es algo inexplicable, hay que experimentarlo, y hoy es un buen momento de experimentarlo. Definitivamente, si no has comenzado, empieza hoy, y nos apasiona hablar de nuestro Padre Celestial, porque sentimos ese gozo, esa alegría, hasta en medio de las tristezas, hasta en medio de los problemas, es algo que inmediatamente nos conectamos con el Señor, y Él nos trae esa paz, y nos da esa revelación, que importante este año, meditar en las cosas que nos compartiste, Annie, de decir no cuando no se puede, decir sí cuando sí se puede, para que el estrés que este mundo nos ofrece, muy a menudo, pues lo podamos como aislar de nosotras, y de todas las personas que nos ven, para podernos proyectar en este año, con todas las promesas, con todas las cosas que Dios ha puesto, y podamos crecer, y podamos lograrlas a todas. Amén, 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 yo creo que es un año, el 2020 lo podemos descifrar, como realmente el año perfecto, de la visión de Dios, Dios nos reveló, y nos dejó ver tantas cosas, que teníamos que a lo mejor arreglar en nuestra vida, y en nuestras familias, y nos permitió estar en casita, yo creo que para concentrarnos, en esas cosas, que nosotros teníamos que arreglar, o que teníamos que poner prioridades, ¿verdad? Y no sé si a ti te pasó, pero yo escuché a mucha gente, al principio del 2020, decir que este año, es la perfecta visión de Dios, que este era el año, perfecto, y todo lo demás, ¿verdad? puede que después, a mediados de año, o al final de año, escuché a esas mismas personas decir, Dios mío, pero, este año, Señor, y que se acabe, y yo era una de que pensaba, que sí, que se acabe el año, para ver qué es lo próximo que tiene, ¿verdad? Pero, cuando me puse a pensar y meditar, realmente, hay muchas veces, que la visión de Dios, no es la misma visión de la que nosotros, entonces, el 2020, pudo existir, en mi vida, y en la vida de mi familia, fue el año perfecto, en que Dios pudo darnos una visión, o mostrarnos, ¿verdad? Un poquito más claro, lo que él quería, quiere hacer para nosotros, lo que él quiere hacer, con las personas, ¿verdad? Y con su gente, en obediencia, y con sus hijos, así que, podemos mirar el vaso medio lleno, o mirar el vaso medio vacío, nuestra actitud, ¿verdad? va a depender de muchas cosas, pero, si nos llenamos del espíritu, si nos llenamos de la palabra de Dios, si nos llenamos, y tenemos esa, esa, esa conexión con Dios, y esa intimidad con Dios, yo creo que siempre vamos a ver lo bueno, dentro de las situaciones difíciles, siempre vamos a ver la mano de Dios. Annie, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque este año, es un año, que ha comenzado, pero un año donde Dios, nos va a mostrar muchísimas cosas, que antes no veíamos, que antes no las sabíamos, delegar, o diferenciar, va a ser un año, impresionante, yo sé que hay, muchos acontecimientos, ¿verdad? Para nosotros, los creyentes, las personas, que nos llevamos, por la palabra del Señor, pero es que Dios, está sacando muchas cosas, a la luz, y es ahí, a donde la manifestación, de Dios, se va a mostrar, aún mayor, en nuestras vidas, yo sé que no estoy, siendo muy detallista, en lo que estoy diciendo, porque estoy abarcando, generalmente, y es para darles, a ustedes, es como un despertar, de que no, porque las cosas, las vemos, de un ámbito, posiblemente negativo, no, al contrario, lo que pasa, que en medio de todo eso, Dios, es el que se ve, aún más, Amén, eso es así, siempre, mira, hay una anécdota, que a mí me gusta contar, cuando la gente, me dice, sí, pero es que, como Dios, puede estar, en medio de este caos, y como Dios, puede traer luz, en medio de este, verdad, de todo esto, que está pasando, y me gusta llevar la gente, me gusta, traer términos, grandes, verdad, y un poquito, llevarnos, a situaciones cotidianas, y, yo no sé, verdad, los que nos están escuchando, pero los sábados, casi siempre, son días de limpieza, y cuando uno empieza a limpiar, antes de que se vea la casa, inmaculadamente limpia, lo que se ve es un reguero, y para nosotros, un reguero, en Puerto Rico, es un desorden, para los que nos están escuchando, en otros países, se ve un desorden, y sale todo, y tienes que sacar, y ves los cubos, y los mapos, y esto, y lo que ves es un desorden, antes de ver, que realmente la casa está limpia, y que está todo ordenado, así que, cada vez que yo, que hay un caos, en, en, verdad, una situación difícil, que estoy pasando, así es como yo lo veo, antes de que se vea todo limpio, y ordenado, tiene que haber un desorden, porque estamos sacando cosas, que ya no necesitamos, que ya no usamos, cosas que ya no sirven, cosas que, que ya pasaron, cosas que, que no, no son de Dios, verdad, estamos sacando, y Dios está sacando cosas, que, que ya no nos, no nos sirven, y así es como yo puedo, puedo ver los, las situaciones que ocurren, verdad, Dios está en todo, Dios está en medio de todo, y la palabra me dice, que no se mueve una hoja, sin la voluntad de Dios, así que yo tengo que creer, que Dios tiene el control, que nunca ha aprendido, en control de las cosas, y que Dios siempre tiene el control, y se manifiesta, en medio, de la situación, amén, así es, así escuchan amigos, también quiero saludar, algunas personas, que se han conectado, con nosotros, tenemos a la doctora, Dorila Esquilín, gracias doctora, ay tan bella, ella es tan linda, dice, Dios las bendiga, a ambas, gracias, muchas gracias, estamos tan agradecidos, acá, y también Annie, porque usted se conectó, y nos dejó un mensaje, también con nosotros, está Vicky Romero, nuestra bella, salmista, Vicky Romero, evangelista, también, le mandamos un saludo, bella mujer, un abrazo, un besito para ella, gracias, ella, es tan atenta, y ha hecho esto posible, muchísimas gracias, por conectarte con nosotros, yo sé que hay otras personas, que se conectan, a través, de otros medios, y queremos también, agradecerles, a todos ustedes, a través de la emisora, a través de YouTube, gracias, ahora estamos acá, acá en Facebook, y estamos felices, y contentas, de compartir, con todos ustedes, gracias, también, a Claudia, Yayi Muñoz, muchísimas gracias, Tati, Figueroa Gómez, Hola, saludos a las dos, Annie, qué gusto oírte, wow, qué lindo, tan bella Tati, gracias, gracias por compartir, nos dice Claudia, gracias a ustedes, por compartir, con nosotras, por estar pendiente, de todo lo que está pasando, en la familia, OVM Radio, OVM TV, que todos ustedes, son parte, de una forma, de otra, Annie, ellos todos, son parte, de acá, de OVM Radio, bueno, ahora que hemos, ya finalizado, el programa, creo que vamos a seguir, seguimos, mira, se están conectando, más personas, ahora, Jeff Morales, qué bueno, escuchar la voz, de una gran persona, y amiga, ella junto, a su esposo ruso, fueron, mi road manager, y gracias a ellos, me di a conocer, lo mejor, que son sencillos, aman al señor, con pasión, wow, amén, gracias Jeff, gracias Jeff, por compartir, tan bellas, y lindas palabras, gracias también, a casa de Dios, que nos manda saludos, también, Betty, Vizcal Castillo, wow, gracias por ese corazoncito, que nos envía, tan lindo, tan bello, aquí se lo voy a mostrar, aquí, Annie, qué bello, gracias, gracias, muchas gracias, estamos felices, wow, son una pareja, muy especial, te está diciendo, Tatiana Figueroa, qué lindo, compartir, viste lo que hacen, las redes sociales, ellos están en casa, o están en otros lugares, a lo mejor, atareados con cosas, pero han tomado el tiempo, Annie, para compartir, sentir su corazón, y lo que ellos tienen, a tu persona, tan lindo, tan acogedor, gracias, de verdad, gracias a todos los que se conectaron, estas son las cosas, que nos impuestan, a seguir hacia adelante, y muchas de estas personas, las hemos conocido, a través de las redes sociales, so, no, no podemos, menospreciar el poder, de las redes sociales, verdad, y como Dios nos une, a otras personas, a Tati, a Vicky, a la doctora Dorilín, y a muchos más, a Jeff, lo conocemos hace años, y de verdad, que hemos tenido un amor, y Dios ha puesto un amor, para, con todas estas personas, que a lo mejor, no las hemos conocido físicamente, pero sentimos que somos familia, y sentimos que los conocemos, de toda la vida, y yo creo que eso es lo que hace Dios, no le, no le podemos tener miedo, a expresarnos, a través de las redes, a decir lo que Dios tiene, en nuestros corazones, no podemos tenerle miedo, al que dirán, o yo no, es que yo no soy buena, para eso, o yo no puedo hacer eso, o eso que lo hago, en otras personas, yo no puedo, eso creo que, el año pasado, y este año, Dios abrió muchas puertas, y, y nos permitió ver, que somos capaces, de hacer muchas cosas, que a lo mejor, en nuestra naturaleza, nos habíamos prohibido, y que Dios le dio, la real gana, de que el año pasado, y este año, pudiéramos hacer mucho más, de lo que, nosotros a lo mejor, pensábamos, que podíamos hacer. Muchísimas gracias, Ani, la pantalla, se paralizó, ahí, por un, una situación, posiblemente, obviamente, del internet, pero no obstante, ahí, está tu cara, bella, linda, como eres tú, con un corazón precioso, gracias, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, que se han conectado, con nosotros, síganos, a través de las redes sociales, se los agradecemos, sus comentarios, también, a través de nuestro sitio web, en www.ovmradio.com, y nuestra bella, Ani, también compartió, a dónde pueden, seguirla, a través de las redes sociales, Ani, si lo quieres volver a decir, en este momento, para ahí despedirnos. Claro que sí, me pueden encontrar, en las redes, como Ani Ocasio, o Ani Ocasio, hace, mi carita está ahí, en las fotos, y en Generación Influyente, también, también, estamos en Generación Influyente, en las redes sociales, generacioninfluyente.com, en nuestra página web, y ahí está toda nuestra información, todos nuestros contactos, y las demás, redes, que nos pueden, buscar, y seguir, y compartir con nosotros. Gracias, Ani, bueno, nos vamos ya del aire, pero sé que no nos vamos, de los corazones, que hoy, comparten con nosotros, muchísimas gracias, Dios te bendiga, y nos vemos muy pronto, nuevamente. Amén, gracias por este tiempo. Amén, gracias a ti.